¡Niñitos! Estamos tan contentos y emocionados porque hoy es el comienzo de la segunda semana que tenemos que cantar el día. Por favor, perdónenos, pero es que hoy es lunes y es el comienzo de la segunda semana de cuaresma. Así que hoy vamos a poner atención y vamos a escuchar acerca de Sanando al Sirviente del Centurión. ¿Esto dónde lo vamos a encontrar? Pues en el Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículos del 5 al 13. Abramos bien esos oídos hermosos que seguramente tienen, pero también y sobre todo el corazón. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano que le suplicaba, Señor, mi servidor está acostado en casa con parálisis y terribles sufrimientos. Jesús le dijo, voy a sanarlo, pero el oficial le respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di una palabra y él sanará. Pues yo, que soy subordinado, tengo soldados a mis órdenes. Si digo a uno, ve, él va, y a otro, ven, y éste viene. Y a mi servidor, haz esto, y él lo hace. Jesús se asombró al escucharlo y dijo a los que lo seguían, Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con una fe tan grande. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los herederos del reino serán echados fuera, a las tinieblas, donde habrá llanto y desesperación. Luego, Jesús dijo al oficial romano, anda, que sucede como has creído. Y en aquel momento, el servidor quedó sano. Palabra del Señor. Decimos juntos, Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora podemos ver la imagen del casco del centurión, que era como un soldado, para que entendamos. Nos recuerda que Jesús es la verdadera autoridad en nuestras vidas. ¿Qué significa tener autoridad? En la lectura, el centurión explica que tiene soldados y sirvientes que simplemente obedecen cuando él da una orden. Después, dirigiéndose a Jesús, declara que Jesús también tiene autoridad. Pero, ¿sobre qué tiene autoridad Jesús? Tiene autoridad sobre todo, exacto, todo, todo, todo. Con una sola palabra, el sirviente del centurión se cura, sin que Jesús ni siquiera se acerque a su cama. Esto nos indica, niñitos, que la enfermedad e incluso la muerte están solamente bajo su autoridad y, por lo tanto, deben obedecerle. Y nosotros, niñitos y niñitas hermosas, ¿estamos bajo la autoridad de Jesús? ¿Estamos obligados a obedecerle también? Bueno, pues claro que sí, pero a través de su bondad, Dios nos ha dado una opción. Eso que llamamos libre albedrío. ¿Albe qué? Libre albedrío. Dios no desea que seamos sus esclavos. No, 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 no. No, somos sus hijos. Él los ama y respeta cada una de nuestras pequeñas o grandes decisiones. Así es como podemos rebelarnos contra nuestros padres y nuestras mamis podemos rebelarnos contra Dios y rechazarlo. Sin embargo, mira lo que sucede cuando el centurión reconoce que Jesús tiene autoridad sobre él, cuando reconoce que sólo él puede mandar sobre todo y todos. Jesús se apresura a ayudarlo y sana a su sirviente. Qué hermoso, qué belleza, acabamos de reflexionar, acabamos de leer. Qué bonito poder saber que somos tan amados y tan escuchados y tan abrazados que claro que nos dice sí. Claro que Jesús nos responde sí a lo que pides, sí a lo que tu corazón anhela, sí a lo que sueñas. Así que en este momento, bien juntitos, como los consentidos, los nenitos, los hijitos, los preciosos niños de Dios, vamos a unir nuestras manitas y cerrar esos ojitos para abrir el corazón y unirnos en oración. Oh, amadísimo, buen Jesús, tú que eres nuestro mejor amigo, y no hay un solo día, tarde o noche, ni un segundo, ni un instante, ni en el ayer, ni en el mañana, ni en el hoy. No hay un pequeño microsegundo que se te escape. No hay un pequeñisísimo ultramicrosegundo en el que tú nos ignores. Por favor, ayúdame a aceptarte como la verdadera autoridad en mi vida. Que seas tú quien mande en cada una de las decisiones de mi corazoncito. Que seas tú el rey de mis latidos. Que tomes tú el control y la autorización total de mis pensamientos, de mis acciones. De que cada palabra que yo diga, sea porque tú me la has susurrado. Ayúdame a obedecerte y amarte para siempre. Desde el principio de mis días hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias!